¿Qué es lo que representamos nosotros? Nos llamaron la semana pasada al Banco Macro, vinieron peritos liquidadores de Buenos Aires y abogados también de Buenos Aires. Sobre las personas que habíamos presentado reclamos de transjudiciales en el banco, o sea, un escrito fundado con toda la prueba, llamaron a cada uno, pero no para hacer un ofrecimiento en concreto, sino más bien para pedirle más documentales el perito liquidador veía que los que habíamos presentado y pedían más documental, digamos, demostrar cómo se había hecho el atesoramiento, más elementos, pero no hay ofrecimiento por parte del banco, solamente eso, después nos van a remitir un mail con todo lo que necesitan, y luego de ello harían un ofrecimiento. ¿En qué situación están hoy la gente que está realizando esta presentación? Uno entiende la situación que les ha tocado vivir y esta cuestión de presentar tantos requisitos. Y un poco bastante enojada la gente, porque en vez de ir al banco, nosotros pensamos que íbamos a tener una propuesta en concreto del banco, porque ya se había presentado un escrito fundado con toda la documental. Y la gente está un poco enojada porque esperaba otra cosa del banco, que ir al banco y que le pidan más elementos, más cosas, más documental. Es como que nunca es suficiente, siempre quieren más y más cosas, en vez de por lo menos pedir disculpas y dar una forma como para solucionar. Dicen que, bueno, después que presentemos esa documental, recién ahí va a haber un ofrecimiento, pero el tiempo pasa y la gente no le devuelven el dinero. Lo que yo le decía, que bueno, o el banco macro tendrá que usar sus reservas en dólares, o en todo caso el banco central, que también tenía responsabilidad por no contraer esas obligaciones de seguridad, tendrá que venderle los dólares necesarios por hacer frente a este compromiso.